Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Venimos de comentar, reaccionar, lo que sea, ¿no? A lo que ha sido este 2-0 de la Atlética, al Atlético de Madrid. Y estoy aquí, ya tengo enfrente mía, ¿no? La rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, que voy a verla sin ningún tipo de expectativa. En un momento como hoy me encantaría que Simeone, ¿no? Pues hablase, ¿no? Sin tapujos, sin filtro de lo que ha pasado, ¿no? En un día como el de hoy. Pero lo dicho, voy a ver la rueda de prensa sin ningún tipo de expectativa, más allá de las típicas frases protocolarias, ¿no? Además también, dando por hecho que a lo mejor hay en la sala 30 periodistas y van a preguntar solo dos. A ver qué dice nuestro entrenador en el día de hoy, ¿no? A ver qué dice, a ver si nos decepciona, si no nos decepciona. Pero vamos, lo de este equipo hoy, lo de este equipo hoy, a ver... ¿Qué tal? Rabón Hernández en directo para WProtivo de Radio Nacional de España. Este tipo de derrotas a un entrenador, aparte del enfado evidente que tiene que haber ahora, porque es muy reciente, ¿le dejan más preocupaciones de cara a futuro? Porque es raro ver a un equipo tan inferior a otro. ¿Y eso en un entrenador igual le deja más preocupado a más largo plazo? No, al contrario. Hoy es el día que más tranquilo estoy. Lo que os dije, lo que os dije. A ver, estás tranquilo, pero ¿en base a qué? Claro, a ver, el Atleti va a clasificar a la próxima edición de la Champions, ¿no? ¿Qué es lo que le piden a Simeone? De hecho, el Atleti, estoy seguro que hará podio un año más. Hará podio un año más. Ahora, amigo, hemos estado compitiendo el liderato y estamos ahora mismo, vamos, descolocadísimos ya de la pelea por el liderato. Y lo advertí, la gente, ¿cómo que está? Hay un partido menos, bueno, habrá que ganarlo, ¿no? También, habrá que ganarlo, no podemos darlo por ganado, ya. Que el Sevilla está muy mal, sí, está muy mal, pero no podemos darlo por ganado, para nada. Y estás tranquilo, ¿en base a qué? A eso, ¿no? A ese objetivo. Pero, a ver, hoy ha sido un batacazo gordo la pelea por la Liga, ¿no? Por el liderato. El Real Madrid con José Lupe, el Barça con Lewandowski. Es increíble, tío, es increíble. Y nosotros con Memphis, con Correa, con Morata, que la verdad, bastante está haciendo Morata. La verdad, bastante está haciendo Morata sacándose goles de donde no hay, ¿no? De donde no hay. Pero, si es cierto, que nos habría venido bien traer un 9, un killer. Y un buen 5. Joder, un buen 5, que es lo único que te pedía Simeone. Jugando ahí con Barrios de 5, que es que es increíble, tío, con Griezmann de centrocampista, con Lino y Rodrigo Riquelme de carrileros, con Bitzel de central. Este es el Atlético de Madrid que nos está dejando Gilmarín, que encima me encontré hace un rato unas palabras de que me caía bien, la verdad, el Clemente Valverde este me caía bien, pero diciendo que Simeone, si está donde está y ha sobrevivido es gracias a Gilmarín. Madre mía, colega, de verdad, de verdad. Diego, no hay mucho debate, sobre todo el primer tiempo, ¿no? Que ha sido, lo has dicho tú ahora, superior al rival. ¿Qué es lo que más te preocupa del partido de hoy? Lo que menos te ha gustado, lo que más te ha sorprendido para mal del partido. Bueno, no pudimos hacer el partido que imaginábamos. Está claro que en todo momento fueron mejores en cualquier cosa que podamos poner a estudiar del partido del primer tiempo, fueron superiores y nosotros no pudimos jugar el partido que, bueno, que imaginamos, claramente. José Rodríguez. Bueno. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, en directo para Radio Marca. Acabas de decir que es el día que más tranquilo estás. Sí, seguro. ¿En qué sentido? Seguro. Muy tranquilo. A ver, la pregunta es buena, ¿eh? ¿En qué sentido, no? ¿En qué sentido estás tranquilo? Muy tranquilo, porque sé lo que los chicos me están dando. Y estoy con ellos a muerte. Están jugando muy seguido, están dando el máximo. Hoy no pudimos mostrar lo que queríamos, pero nada que reprocharles absolutamente. A ver, es lo que os he dicho en el postpartido, ¿no? En la crónica. Bien o Black, la verdad, muy, muy bien. Siempre te sale el típico, ¿no? El típico ahí por ahí que te dice, no, Black podía haber hecho más, está en decadencia. Antoine Griezmann, que ha generado varias ocasiones que se ha sacado ahí de la manga. O sea, Samulino, ¿no? Como siempre, por su banda, desbordando y tal. Pero luego, yo qué sé, Sojunju. A ver, ¿qué te voy a decir, no? De Sojunju. El mediocampo, como siempre, ausente. Y Molina, tío. Molina. Joder, macho. Molina, ¿eh? Hola, Pedro. Diego es Pedro Fina de la Cadena Ser en directo. Le quería preguntar, porque fuera de casa es evidente que cambia mucho el equipo, ¿no? Estamos viendo ya que son 10 puntos de 24 posibles en casa intratables. 10 puntos de 24 posibles, teniendo en cuenta el 3-0 del Valencia, el 2-1 de Las Palmas. Joder, yo entendería el perder contra el Barça. En general, perder contra el Barça. Contra ese Barça, creo que algo más podríamos haber hecho contra el Barça. Pero bueno, oye, una derrota contra el Barça siempre se va a perdonar. Igual que una derrota contra el Real Madrid, que luego le cascamos 3. De puta madre. De puta madre. Pero, a ver, ¿no? A ver, a ver. Y, por otro lado, ¿no? Por otro lado, el Valencia y Las Palmas, no. Valencia y Las Palmas, imperdonable. Inclusive, podría perdonarte lo de hoy. Porque el Atletic Club es un rival que, a pesar de que hemos pecheado y lo hemos hecho fatal, sí es cierto que, aunque lo hagamos bien, el Atletic Club es un rival que siempre te pone las cosas muy difíciles. Siempre, siempre, siempre. Entonces, sería comprensible, ¿no?, el hecho de pinchar hoy contra el Atletic Club. ¿Es un tema ahora mismo de cansancio de tanto partido de calendario o es que fuera de casa al equipo le cuesta mucho más por algo? No, no. Estamos siendo fuertes fuera de casa. Es algo que se repite ahora en tres partidos seguidos. Así que, nada, seguramente tendremos que intentar mejorar esa parte importantísima del equipo. Que, obviamente, para la regularidad de un torneo, los partidos de casa son fundamentales, ¿no? Ahí está. Ahí está. Fuera de casa. Y ya está, ¿no? Y ya está. Bueno, las palabras de Diego Pablo Simeone, lo dicho, viéndolas sin ningún tipo de expectativa, la verdad. Os voy a dejar como bonus track mi reacción a las palabras de nuestro querido Llano Black, ¿no? El único, el único que sí hace autocrítica después de cada derrota. Qué casualidad que siempre, siempre, siempre que perdemos el que habla es O'Black. No habla nadie más, tío. Nadie más se atreve a hablar. Nadie. El único que habla y se moja es el propio Llano Black. A ver qué nos cuenta, a ver. Porque Simeone me ha dejado en plan, bueno, muy tranquilo, ¿vale? Bueno, yo creo que hemos hecho un partido malo, a lo mejor ha sido el cansancio del miércoles, que hemos jugado muy temprano, pero bueno, no podemos jugar. ¿Cómo? Jugar así con dos caras, una en casa y otra afuera, porque así no se pueden ganar los títulos, así no se pueden ganar las ligas y, infelizmente, como ya hemos perdido, Bilbao ha estado mucho mejor que nosotros y, nada, mirarnos a nosotros y estar consciente de eso, que fuera no jugamos bien. Correcto, Llano Black, ahí. Correcto, correcto, correcto. Porque es que es así, o sea, así no se gana una liga. Que yo no tenía expectativa de ganar la liga. No, no la tenía, la verdad, no la tenía. Pero claro, he visto lo bien que iba el equipo, ¿no? En noviembre, ¿no? En octubre, en octubre. Y, bueno, me subí al carro de la ilusión. La verdad es que fuera no estamos contundentes, fuera no estamos bien como en casa y así es imposible. ¿Cómo se explica que fuera no se consiga la regularidad de casa? Porque el campeonato de Liga Jan pasa por ser regular también fuera de casa. De eso estoy hablando, que tenemos que estar regulares, que ya hemos perdido bastantes partidos fuera y... 10 puntos de 24, colega, 10 puntos de 24. Y no podemos dar este enoje fuera. Tenemos que hacerlo como en casa, porque en casa estamos mucho mejor. ¿Por qué es así? No sé, siempre en casa es un poco más fácil jugar un poco más fácil, pero fuera podemos mejorar y tenemos que mejorar, porque así, de esta manera, no vamos poder competir en este video. Y, nada, nosotros estamos conscientes que es así, que son partidos que lo haces bien, que lo ganas. Y cuando perdes, nada, levantar la cabeza, analizar bien. Y cada uno sabe qué tiene que hacer, cada uno sabe qué puede hacer mucho más. Y, nada, el martes tenemos que ganar y luego hay otro partido y así continuamente hasta final de temporada. Gracias, suerte. Bueno, las palabras de Jano Black, el único con autocrítica que te dice algo, que te dice algo que es autocrítico, habiendo sido hoy el mejor del partido, que había gente que te decía que estaba en decadencia este señor, pues hoy se ha cascado un señor partidazo. A pesar de los dos goles encajados, que uno ha sido un golazo, la verdad, un golazo de Nico Williams, yo me quedo con las palabras de Jano Black, la verdad, yo me quedo con las palabras de Jano Black y, nada, toca pasar página y pensar ya en el Getafe porque si no acabamos locos, la verdad, hoy acabamos locos. Si no, a ver, el Atleti, a ver, que se entienda bien. No está como el año pasado, evidentemente. También te digo, lo del año pasado hay que evitar a toda costa que se repita siempre, ¿no? No está como el año pasado. Pero el Atleti empezó a cosechar partidos, varios partidos, encadenó varias victorias que te daban a entender que este Atleti, a pesar del Atlético de Madrid, estaba ahí arriba peleando por todo y daba la sensación de que podían venirse cositas. Y no, por lo menos no hemos tirado las competiciones ya en diciembre. Pero bueno, ya me pondréis qué opináis aquí abajo en la caja de comentarios. Dicho esto, poquito más que comentar. Aquí me despido, mi gente, y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego.